Hola amigos y muy bienvenidos a mi canal. Como ya les había prometido en el vídeo de reciclado de antenas satelitales de TV, iba a volver sobre el tema cocinas solares, así que hoy les voy a mostrar un modelo muy sencillo y que funciona muy bien. En este caso no se necesita ninguna estructura parabólica y una de las cosas que me gusta de este sistema es que el foco puede apuntarse sobre una superficie firme. La idea original la tomé de un canal estadounidense, Green Power Science, bueno en la descripción está el enlace a este canal, pero vamos que la mía me parece que es más simple que la que presenta él. No se vayan que luego de la intro les enseño cómo hacerlo. Para esta cocina solar solo será necesario una bolsa de plástico transparente y si, bueno, si quieren hacer algo de más tamaño pueden usar polietileno de alta densidad. Yo he comprado uno que viene para forrar carpetas. Para esta demo voy a fabricar dos cocinas con ruedas de bici, una de 35 centímetros de diámetro y la otra de 57 centímetros. No es estrictamente necesario que lo hagan con una rueda. Yo soy bastante fanático de reciclar ruedas de bici, pero si ustedes quieren pueden hacerlo con un marco de madera y fijar el polietileno con grampas. Tampoco es necesario que sea redondo, pueden hacerlo hexagonal o incluso cuadrado. Para hacerlo con las llantas la forma más simple es sujetar el polietileno con unas tiras de goma cortadas de una cámara de auto. Se coloca el polietileno sobre la rueda y se sujeta con la goma. Debe quedar más o menos estirado, pero no tan tenso para que cuando le echemos el líquido la panza sea lo bastante pronunciada para que el foco de nuestra lente no esté tan lejano, digamos, no tengamos que colgar tan alto la cocina. Una vez que tienen armado esto, pueden reforzar con un alambre alrededor de la llanta por si las gomas no hacen la suficiente tensión como para soportar el peso del agua. Yo para hacer el soporte usé alambre, alambre de fardo común y bueno, lo que tienen que cuidar es que una vez que esté colgado quede bien horizontal, a una distancia más o menos de un metro y medio del suelo. Una vez que está ya colgadito le ponen el agua hasta el borde y bueno, ahí después nos toca identificar el foco. Es muy simple, con un trozo de madera o de papel acercando y alejando, se fijan bien a la altura que se encuentra. Ahí donde quema es donde está. Y bueno, después con ladrillo hacemos una superficie para apoyar el recipiente donde vamos a calentar. Yo, bueno, he sujetado la rueda al alambre de la ropa para hacer las pruebas. Se llena con agua limpia, tiene que ser por supuesto agua bien clarita y ubicamos el foco. Bueno, abrimos. Y bueno, abrimos. Bueno, como ven, es muy efectivo y muy simple. Igual sirve para encender fuego en caso de emergencia, utilizando solo una bolsa de polietileno y agua limpia. Hay que volcar el agua luego de usarla, porque en un descuido podemos provocar un incendio. Miren, miren lo que me pasó a mí acá. No se olviden que esto es como una lupa bien, bien cojona. Bueno, ahora vamos a probar la de mayor diámetro. Yo no voy a cocinar un huevo, porque soy bastante malo rompiéndolos. Ya me vieron romper huevos en la otra cocina solar, pero solamente con ver cómo quema en el foco, ustedes se van a dar cuenta que las prestaciones son muy buenas. Tiene excelente potencia. Y fíjense que apenas coloco la madera en el foco, comienza a humear. Bueno, seguiré más adelante con otros videos sobre energías alternativas y formas simples de utilizarlas. Comenten si les gustó la idea. Si bien no tengo tiempo de contestar los comentarios, sí los leo a todos y créanme que los tengo muy en cuenta a la hora de elegir los temas. Muchas gracias por el apoyo y disculpen la descortesía de no contestar, pero bueno, no me dan los tiempos. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y les sea útil el proyecto. Ya saben, el like y compartir es una buena forma de premiar el trabajo. Si no estás suscrito, pica en el logo donde indica la flecha. En el juego de la semana pasada, los primeros en acertar con la granada contra incendios de tetracloruro de carbono fueron Marcelo Di Costa y Daniel Curti Leonardi. Y el primer comentario fue de Juan Pablo Folonier. Ya pegó dos veces primero. Este está pendiente, Juan Pablo. Un afectuoso saludo y muchísimas gracias por participar. También mi saludo a todos los que participaron y acertaron que fueron un montón. La consigna de hoy es adivinar de qué se trata el objeto que se encuentra en pantalla ahora mismo. Esta imagen es colaboración de Fernando Álvarez y muchísimas gracias Fernando. Ya saben, si ustedes quieren colaborar enviando videos o fotos de objetos extraños que puedan servir para esta sección, pueden hacerlo enviándolos a mi cuenta de Facebook. Y recuerden que deben ser fotos o videos propios. No vale sacar de internet. Igual si quieren colaborar con las traducciones, serán muy gratificadas. Bueno, gracias gente por ver el video y hasta la semana que viene. Dios me diga. ¡Suscríbete al canal!